En el hemisferio norte, en la ONU, se declaró el Día del Ambiente, el 5 de junio. Claro, pero allá el 5 de junio es primavera, entonces se divierten un poco más que lo que nos podemos divertir nosotros. Pero bueno, ya que estábamos acá, dijimos, bueno, vamos a plantar árboles, vamos a hacerlo con trabajo, ¿no? Más que salir a hacer bosquejo o algo, decir qué lindo que somos, no, digamos, vamos a darle un poco de trabajo y vamos a ayudar un poco más en el ambiente. Comenzamos con plantaciones de árboles en distintas partes de la ciudad, hoy estamos acá limpiando parte del río, una actividad que va a continuar, igual que la reforestación, van a continuar. Esta noche a las 20 horas, hoy sábados a las 20 horas, vamos a tener la visita de Luis Volman, el cual va a presentar un video sobre el agua, un video sobre el agua, un video hecho acá en las sierras de Córdoba, muy local, muy interesante este video, así que los invito a que lo puedan llegar, si lo pueden venir a verlo, o si lo pueden conseguir, que lo vean, porque es muy interesante. Después, el lunes vamos a tener otra actividad, que va a ser el video Cenizas, que también es un video muy interesante, hecho por un catedrático de la Universidad Nacional de Córdoba y referido a los incendios de Córdoba. Y el martes cerramos una charla íntima con Raúl Montenegro, vamos a hablar él y yo sobre el ambiente, yo le haré preguntas a él y se hará una charla bien relajada, pero vamos a hablar específicamente del ambiente. Ya que él es premio Nobel, ¿no?, de esa categoría, ¿no? O sea que es interesante saber algo de él que ya fue premiado por eso, así que debe saber bastante del tema. Bueno, Ricardo, para terminar la última pregunta, un mensaje. Fundamentalmente en el lugar donde vivimos, un lugar natural muy bello, entre las actividades, limpiando lo que otros ensucian. Lo bueno sería no hacer eso y que no quede ese mensaje, bueno, tiro, porque en algún momento alguien va a limpiar. Sí, es interesante que estamos viviendo en un lugar bellísimo y que hemos levantado en dos horas diez bolsas de consorcio de basura. Sería interesante que le demos un poquito más que salir a limpiar, no ensuciemos. Pero el mensaje va ahí, ¿no? Ensuciemos, gastemos menos, consumamos menos, lo que consumamos que sea exclusivamente lo necesario, pongámosle menos envoltorias a las cosas, usemos envases que no sean descartables, sino retornables, empecemos a hacer un poco más nuestro ambiente un poquito más sano, ¿no? Y, bueno, plantemos árboles, no los cortemos.